A un señor le debo la vida Y todo lo que ahora yo soy Tu ejemplo me quedó grabado Consejos nunca olvido yo Siempre me hará falta mi padre Pensando en ti siempre voy Y ahora yo cuido a los míos Y que no cometan error Padre hoy que no estás conmigo Sabes pues mi vida cambió Hoy en día es diferente El destino lo decidió Ahora me he quedado al frente Un giro me ha dado la suerte Mi madre aquí está presente Mis hermanos, hijos y gente Tu lugar aún sigue vacío Nadie puede o podrá ocupar Como olvidar tiempos de infancia Cuando salíamos a pasear Unida toda la familia Tu imagen no se olvidará Muchas amistades dejaste Grandes amigos de verdad Y ahí te va mi jera Siempre muy alegres tus fiestas Brindando que buen tiempo aquel Nunca faltaron los caballos Las bandas norteños también Disparando siempre de gusto Pero nunca para ofender Tu inteligencia fue tributo Que no cualquiera detener Padre me toca despedirme Pronto te vuelvo a visitar Aquí yo estaré al pendiente Y tu familia por igual Quisiera no te hubieras ido Juntos pudiéramos estar Pero así es la ley de la vida Quiero que descanses en paz Juntos pudiéramos estar